Vamos con nosotros pues a grandes campeones del Vox y por supuesto también vamos a tener una mesa de análisis de la pelea del Canelo contra Munguía, vamos a desmenuzar un poquito aquí con los expertos que tenemos en esta mesa y bueno para esta mesa que tenemos, tenemos a mi compañero Fausto Alvarado, el payaso de la nariz de oro, precisamente por eso trae su playera del Vox Torito. Y bueno ya que estamos hablando del Torito, pues aquí está nuestro hermano Daniel Bolaños del gimnasio también del Vox Torito y un aplauso por favor para él. Muchas gracias por la invitación. Por favor hermano, preséntanos a nuestro hermano Javiercito Torres, Javi Torres también campeón internacional que aquí está presentando sus cinturones, un aplauso para Javier. Javier, bueno ahorita nos vas a platicar de los cinturones, ¿no? Así es, bueno, ante todo pues quiero agradecer esta invitación a la gente que está detrás de todo esto, que me den la oportunidad de desempolvar estos dos grandes trofeos que son de la familia Torres de Irapuato, Guanajuato. Claro, pero ¿por qué desempolvar? Pues siempre están bien, o sea, no, 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 al contrario, tú. Fíjate que yo, bueno, yo siempre les digo cuando son campeones ya son campeones, luego dicen ex campeón, no, 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 fueron campeones, siguen siendo campeones porque bueno, este, llegar a ese, a ese grado siempre es un privilegio, ¿no? Entonces, claro, hay alguien que está actualmente como campeón, pero bueno, fueron en este, en su momento, ese, ese reconocimiento, sobre todo ese, el verde para mí es siempre algo, este, espectacular, ¿no? Efectivamente, fíjate que es uno de los sueños de todo boxeador, aquel que se integra a practicar el deporte del boxeo, su sueño, su ilusión es conseguir un cinturón verde, ¿no?